Mi abuelo es mi tarta, mi linda, ellos son mis abuelos. Saludos amigos, hoy nos acompaña la doctora Rocío Morante Osores. Es para mí un gusto tenerte acá, Chío. Bienvenida. Gracias. La doctora Rocío Morante no solamente es graduada, una de las pocas graduadas de nuestro país en un curso de gerencia de servicios de salud para personas mayores, sino que ahora está dedicando, se ha hecho un diplomado en todo lo que es herbolaria y medicina tradicional. Doctora Morante, qué gusto tenerla. Gracias, gracias. ¿Qué tan seguro y qué tan efectivo es el cannabis en uso medicinal? El cannabis en uso medicinal es seguro, es efectivo, siempre y cuando tengas una buena elección de tu paciente. Y tengas una medicina de buena calidad. Hay alguien que decía que la diferencia entre el veneno y el medicamento es... La dosis. La dosis, efectivamente. O sea que tiene que ser prescrito. El cannabis es la marihuana. Sí, es la marihuana. De hecho, tiene que ser prescrita. Actualmente hay un montón de formas de administración. O sea, puedes darlo por bioral, por inhalación, supositorios. Supositorios de cannabis. Supositorios de cannabis. Tópica. Hay un montón de formas de administración. Bueno, ahorita estas cuatro son las más conocidas. Pero tienes que tener una medicina de buena calidad. Cuéntame un poco más de estos... ¿Cuáles son los componentes del cannabis que podrían ser beneficiosos para la salud? O sea, el cannabis tiene varios componentes. Los más conocidos son el THC y el CBD, que son los más conocidos. Que son los fitocannabinoides. Pero también tiene terpenos, que son los que les dan el aroma al cannabis. Y también hay otros compuestos que no se han terminado de descubrir. De hecho, esto está en estudio. Hay un montón de compuestos. ¿Por qué no se dan los terpenos, el CBD solo y el otro? O sea, ¿por qué buscar con matriz y todo, con todo integrado? Porque se cree que hay un efecto séquito. O sea, cuando tú das, por ejemplo, CBD solo, pierdes de algunas características del THC que juntos funcionan mejor. Ok. Entonces, sí, siempre hay que darlos juntos. Regular el ratio. O sea, porque puedes tener más de uno y menos del otro, según lo que tú quieras lograr. Tú nos decías que había que tener... Bueno, primero, antes de las características de las personas, me has dicho que puede ser seguro cuando es bien administrado, que es efectivo. Y yo, hay efectividad, viene con evidencia. O sea, que está publicado, estudiado, investigado, o está en investigación también. ¿Para qué se ha probado que sirve? Se ha probado para gente que, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple que están muy rígidos para que estén más sueltos. Eso se ha probado y se ha recontraprobado para personas que tienen epilepsia refractaria. O sea, que tú das un montón de medicina y no mejoran. Y niños se usan, ¿no? Niños. Y, bueno, hay estudios pequeños en tema de dolor crónico. Eso es todo el tema de cannabis por aceites o vaporizaciones. Ahora hay estudios muy chiquitos, muy chiquitos, muy chiquitos, que realmente esto es lo que está, la nueva corriente, a lo que está yendo es el uso del cannabis crudo. Tú decías de las características de las personas que se les va a prescribir cannabis. O sea, hay que tener mucho cuidado porque el cannabis, nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide, que es nuestro sistema de cannabis, por decirlo así. Es un sistema que se encarga del equilibrio del cuerpo, de la homeostasis. Y este sistema tiene receptores en todo el cuerpo. Incluso tiene receptores en las plaquetas. Cuando uno utiliza cannabis exógeno, o sea, el de la planta, fitocannabinoide, este es mucho más rápido que nuestro cannabis normal, propio, y ocupa ese lugar. Y al ocupar ese lugar, altera varias cosas. Entonces, por ejemplo, la aspirina, que tiene su efecto sobre las plaquetas, a la hora de utilizar cannabis externo, le gana y se pone encima de las plaquetas, por decirlo de alguna manera. Entonces, personas que usan aspirina y utilizan cannabis en aceite, tienen muchos efectos adversos. Entonces, no deberían usarlo. Y entonces, muchos pacientes usan aspirina. Lo mismo pasa con la warfarina, prolongan el INR, entonces también muchos pacientes... O sea, no cabe duda que no por ser natural, no tiene efectos adversos, ni se cruza con otras medicamentos. Por lo tanto, tiene que ser prescrito con el conocimiento que tú nos estás enseñando ahora. Sé que en otros países se están haciendo cursos como los que usted ha tomado, y que además el proceso de... Porque es otro problema, la calidad del aceite, que es lo que todo el mundo está usando ahora, aparte que se han fumado todos los... Siempre, ¿no? Pero la calidad del aceite, dice, este es bueno y tiene una estrellita. Este es bueno y no tiene no sé qué. No sé qué es lo otro. O sea, ¿cómo haces tú cuando quieres prescribir un aceite donde aquí no entra indigemil, no está estandarizado el medicamento? Mira, para prescribir el aceite, lo primero que tanto a los pacientes como a mis amigos les recomiendo es fíjense en la botella. Como en una botella de paracetamol dice 120 miligramos por 5 mililitros, la botella del aceite de cannabis, igual que en cualquier medicina, tiene que decirte cuántos miligramos tiene por mililitros. Entonces, eso es complicado porque para saber cuánto tiene en la botella tiene que ser analizada por un sistema que se llama cromatografía de alto flujo. O sea, que metes ahí, pasa la luz, te dice cuánto tiene. Y no es cualquier cromatógrafo, sino es uno que tiene precargados los valores que se llama alfacat, que acá en el Perú hasta el año pasado había un sitio. Había uno y todo el mundo se está peleando por sacarlo de aduanas. Miren, miren ustedes la cantidad de cosas que hay en esta moda y que tiene además una gran posibilidad terapéutica cuando se hacen las cosas bien. Lo primero es no hacer daño. Doctora Morante, yo quería pedirle a usted que le diga a las personas que quieran hacer investigación, que quieran probar con su mamá porque la fulana le dio, porque la... ¿Qué recomendaciones le daría a usted a una persona que quiere probar o porque la amiga toma o porque el otro toma? ¿Cuáles serían las recomendaciones de seguridad? Primero, ir donde un doctor. O sea, esto tiene que ser prescrito por un médico. Tiene que ser un médico que sepa. Todos tenemos un montón de entusiasmo, pero sí, esto es un poco más riesgoso y recién está en pañales y todos... Yo también, todos estamos formándonos en el tema, entonces tiene que ser alguien que un poco sepa del tema. Cuando vayan dando este doctor hay que decirle las medicinas que está tomando porque, como les comenté antes, se cruza con varias cosas. Entonces no es para tomar tan a la ligera. Hay que conseguirlo o comprarlo de un distribuidor que el doctor te recomienda que reconozca la calidad de la medicina que está dando porque te puedes ir a comprar 300 miligramos de CBD. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Ahora la ley es bien clara. La reglamentación de la ley dice que esto debe ser vendido solo en botica y en farmacia. Entonces ahorita todavía no lo encuentras en ninguna farmacia, pero pronto va a ser así. Entonces va a ser mucho más fácil. Pero por ahora, en esta pequeña brecha que hay, sí les diría que hablen bien con su médico y primero que sea, que les diga dónde conseguir la medicina de buena calidad. Se aseguren. Me queda claro que todo está en investigación. Me queda claro que hay una posibilidad de algunas cosas que tienen más evidencia. Me queda claro que tienen que ir donde gente que esté capacitada y familiarizada con el tema y buscar su medicamento de buena procedencia. Muchas gracias, doctora Morante. Un gusto compartir con usted y felicidades como siempre. Gracias, simplemente. Gracias. 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 Mi abuela, mi tanda, mi linda, ellos son mis abuelos.